Emblemático el maestro Carlos Piña con su clarinete, hoy con la Orquesta Paz Tradicional de Colombia, los hermanos Martelos Junior, acompañando, haciendo este gran programa la Biblioteca, con el señor de las historias, don Hernán Darío Ustiano. A ver el aplauso, grande, grande, muchas gracias. A ver la mano arriba. A ver, y a donde los amores, esa negra se ama, y al tomar de la calle, va a ir tomando sus amores. Es la negra soledad, la que goza de tu, esa negra para polla de caramba, con la pollera colorada. Y por eso me dijo que me grita como se alegará, con la pollera colorada. Ay, pa allá, ahí, pa allá, como le gustan de este viaje, con la pollera colorada. Ay, vente mi dedo, vente mi dedo pa' bailar, con la pollera colorada. Ay, con la pollera, la pollerita colorada, con la pollera colorada. Ay, cuando me canto a soledad Es que soy yo contento Porque con su movimiento Su inspiración ella me da El gran color de canela De rima y sabor de bien Como soy yo contento Y caramba Con la pollera colora Y por eso te digo Ay, mi negrito goza y caramba Con la pollera colora Ay, vente mi negro Vente mi negro pa' bailar Con la pollera colora Ay, con la pollera La pollerita colora Con la pollera colora Y con un martelo Esta rica, cuncia pa' lozar Con la pollera colora 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 A ver, amiguitos míos de Telemedellín Quiero ver a todo mundo ahí con la mano arriba Pero bien sabroso Con la pollera colora A ver, la manito arriba Arriba, arriba Quiero al parejo atrás Con la pollera colora Y la pareja atrás A ver, la señora atrás Adelante y el parejo atrás Así, 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 así Así, 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 así Con la pollera colora A ver, todo mundo con la manito arriba Arriba, arriba Con la pollera colora Y ahora sí Pero con fuerza Las palmitas dueltes Con la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora La manito arriba Con la pollera colora 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 Muchas gracias Muchas gracias